Empezamos, primero vamos a hacer unos movimientos suaves con brazos y piernas para ir calentando un poquito Cambiamos de movimiento, vamos a contraer los abdominales al hacer este para notar el trabajo Venga, ahora vamos a trabajar las caderas, cuatro arriba y cuatro abajo Atención que cambiamos de movimiento Golpes de cadera, un lado y al otro saltando Golpes de cadera, un lado y al otro saltando Venga, ahora hacemos un ejercicio en el que trabajamos bastante el abdomen Contrae bastante esa zona al hacer este ejercicio ¡Vamos! Cambia de ejercicio, ahora damos unos toques alante con la punta del pie Venga, y ahora toques a los lados Cambia, damos ahora golpes de cadera hacia adelante Cuatro con las piernas cerradas y salta y cuatro con las piernas abiertas ¡Vamos! 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 Atención que cambiamos de ejercicio, en este vamos a trabajar bastante la cintura y los abdominales Gira bastante el cuerpo al hacer este ejercicio a un lado y al otro Venga, y esos brazos bien hacia detrás ¡Vamos! 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 Atención que ahora hacemos otro ejercicio, va a ser saltando y cruzando las piernas por delante y por detrás ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, un trabajo abdominal ahora, gira bastante el cuerpo, bájalo bastante y contrae los abdominales ¡Vamos! 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 Venga, que cambiamos de ejercicio ¡Vamos! 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 Perfecto, cambia de movimiento Bajando a un lado y al otro Girando el cuerpo, doblando piernas Puñetazos hacia el suelo Ya lo tenemos y hacemos otro ejercicio ahora Cuando llevas los brazos hacia adelante El abdomen se va hacia adentro a tope, chicos Muy bien, cambiamos de movimiento Ahora saltando y dando pataditas ¡Gracias! Atención, chicos Que ahora cambiamos de ejercicio Lo primero que hacemos es correr muy deprisa Con las piernas abiertas Y ahora corremos muy deprisa Pero haciendo así como movimientos de twist Lado a lado ¡Suscríbete al canal! Venga, que hacemos otro ejercicio ahora Baja el cuerpo y contrae el abdomen cuando lo bajes ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto, ya lo tenemos y cambia de ejercicio Lleva atrás la pierna todo lo que puedas Venga, ahora lo mismo pero tocando el suelo Ya está, ahora cambia de ejercicio Son saltos a los lados levantando bastante las rodillas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ahora hacemos sentadillas con las piernas abiertas a un lado y al otro ¡Gracias! 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 Cambia a golpes de cadera saltando a un lado y al otro ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado el vídeo Un beso enorme a todos y hasta muy pronto ¡Gracias! 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 ¡No puedo creerlo! ¡Gracias!